Hoy se conmemora en México y en el mundo el Día Internacional de la Lucha contra el Ucio Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Es una fecha que, por su propia naturaleza, debe movernos a una profunda reflexión sobre estos enormes problemas, sobre estos grandes desafíos y sobre la necesidad de impulsar cada vez más decididas acciones para evitar que precisamente el tráfico ilícito de drogas y su uso indebido sigan afectando tan dramáticamente a nuestras sociedades. Si México hubiera tenido policías confiables, procuradurías confiables, eficaces, capaces, seguramente hace rato que hubiera recuperado totalmente los niveles de seguridad que México merece. Sin embargo, la fragilidad, la debilidad, la corrupción, la vulnerabilidad de las policías y procuradurías en buena parte del país, no sólo no permitió a México defenderse, sino que propició que en esa corrupción creciera exponencialmente el poder de los criminales. Porque no pudo haber ocurrido peor cosa que la capacidad criminal y logística que los delincuentes buscaban la encontraran precisamente a bordo de las patrullas de las policías, utilizando las frecuencias de radio de las policías, utilizando las armas de las propias policías. Por esa razón era fundamental iniciar un proceso de depuración y fortalecimiento de las instancias de seguridad y justicia, que es precisamente lo que iniciamos en esta administración. Por eso hemos avanzado a una policía federal confiable, que busque precisamente la confiabilidad en todos sus miembros y que tenga las capacidades para enfrentar la delincuencia. Hemos iniciado en México un camino para consolidarlo al país como una nación de leyes y de justicia. Estamos trabajando para que nuestras familias puedan vivir tranquilas, libres de la amenaza de la violencia y del crimen, libres también de la esclavitud de las adicciones, porque una adicción es una cadena que atrapa al ser humano desde la infancia hasta su muerte. Una cadena en que debemos empeñarnos todos en romper. Este es un esfuerzo que debe trascender coyunturas políticas, que debe trascender colores partidistas y que debe seguir adelante en los años por venir, porque no podemos tirar por la borda lo que se ha hecho.